En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios de la Iglesia Ortodoxa en América Diócesis de México, desde la misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, México. El Evangelio es para septiembre 27 del 2018, según San Lucas. A Juan lo decapite yo. El tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, y otros en cambio que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejante cosas? Y tenía ganas de verlo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este? El asesino, que tiene el mal en su corazón, no puede ver a Dios. No cree en Dios. No cree en el bien ni en el mal. Simplemente piensa en el poder. En el poder humano, en lo inmediato, en este mundo. Y se deja arrastrar por su propio cuerpo, por sus pasiones, por las ofertas del mundo y por los demonios. Por eso, él no puede ver a Dios. Sabe que él ha asesinado, ha sido la causa para que fuera decapitado San Juan el Bautista. Simplemente cuando escucha esas palabras de que es San Juan el Bautista, él tranquilamente dice, no puede ser porque yo lo mandé matar. Pero tampoco el que odia a su hermano puede ver a Dios. Hoy quiero hablar de este odio, de esta falta de amor para con los demás. ¿Cómo queremos ver a Dios? ¿Cómo se figuran tantas cosas, tantas personas con las que he hablado? Cientos de personas diciéndome que si en la hostia consagrada se imaginan la cara de Dios, que si los viene a visitar un ángel, que si les viene a platicar y cuantas cosas, cuando en su corazón tienen odio. ¿Cómo podrá conducirles hacia Dios un sacerdote que hace el mal, ya sea porque sea un homosexual, o sea un pedófilo, o sea un hombre que desdeña su promesa de no tener mujer, o tantas cosas más. Un hombre que no ama a su hermano, no puede ver a Dios y por lo mismo no puede conducirles hacia Dios. ¿Quién será este? Dice Herodes, con el corazón lleno de odio. Finalmente cuando lo vea, lo verá a Jesús cuando Pilatos se lo envíe, pero verá para él solamente una caricatura. No verá ni podrá ver verdaderamente al Señor. Y es increíble que un asesino y un ladrón arrepentido, si tiene la capacidad de ver a Dios, más aún, no sólo en la situación tremenda de la pasión, sino crucificado. Es cuando el arrepentimiento toca el corazón, porque así se lo permite el propio ladrón asesino. Cuando Dios le toca el corazón y él se arrepiente y declara delante de Dios, nosotros somos merecedores del castigo que sufrimos, pero él es inocente. Acuérdate de mí Señor cuando llegues a tu reino. Es precisamente esa misma actitud de aquel que es pecador y se reconoce pecador delante de Dios y entonces recibe el perdón. ¿Dónde te quieres ubicar tú, querido hermano, querida hermana? Entre aquellos que piensan que son rectos, que están en gracia, que no tienen necesidad del perdón de Dios, o entre aquellos que reconocemos recta y ortodoxamente todos los días nuestras maldades, nuestros pecados, y estamos constantemente pidiendo la misericordia del Señor. Que Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, envíe la luz de su Espíritu a cada uno de nosotros.